Cuando inicié el proceso de gestación, empecé a buscar mucha información. En el momento en el que ya llegué a vivirla y ya había tenido la gestación y el parto, pensé que todo iba a ser muy intuitivo y que el instinto era el que me iba a llevar a tener una lactancia exitosa. Sucede que no solamente es el instinto, es también el reconocer nuestro cuerpo, es escuchar al otro, sentirse apoyado. En el momento en que tuve al bebé en el hospital me apoyaron las enfermeras, estuvieron muy pendientes. En un principio el bebé no quería tomar bien el seno, pero esas son cosas que pueden pasar. El día que yo la recibí, ella ingresó directamente desde el quirófano a la Sala Santa Catalina. Cuando ya toqué el tema referente a la lactancia noté que ella tenía mucho miedo. Cómo podía acoger al bebé, cómo iba a ser el proceso en sí de que su bebé pudiera agarrar el seno, de poderse succionar. Entonces yo ya abarqué. Le hablé mucho referente al tema del contacto piel a piel, que para nosotros en la Sala Santa Catalina es muy importante. Nosotros hacemos énfasis durante 24 horas con la idea de que la mamá y el bebé tengan un vínculo especial. Ya luego le comenté que para nosotros era muy importante la lactancia los primeros seis meses de vida. Ella estaba muy de acuerdo y quería que su bebé tomara solamente leche materna. El primer tip que les daría a esas madres que están iniciando su lactancia es ser muy pacientes, escuchar el cuerpo, reconocer el cuerpo y reconocer a ese bebé y esos gestos que nos están comunicando. Si tiene hambre, si tiene sueño, si quiere estar cerca de nosotras. Todas estas cosas, estos gestos que empiezan a decirnos cuál es esa personalidad de nuestro bebé y cómo somos nosotros como madres, porque también nos estamos reconociendo nosotras como madres. Bueno, también entonces verificamos la técnica porque para nosotros es muy importante que la mamá se sienta confiada a la hora de amamantar a su bebé. Es decir, que su bebé succione bien, que abra bien su boquita para que de esa manera ella se sienta segura, porque nosotros le hacíamos mucho énfasis a Valentina de que si su bebé no habría bien la boquita y succionaba de la manera correcta, podían haber agretaciones en el celo. El segundo tip que les doy es que no nos angustiemos. Pueden suceder cosas que no estaban planeadas, algo que no esperábamos, como que tu bebé necesite un poco de complemento al inicio de la alimentación o que no te esté bajando suficiente leche o que esté siendo doloroso. Son cosas que suceden, pero con paciencia y con perseverancia tenemos que continuar para tener esa lactancia exitosa. Y el tercer tip es que nos dejemos apoyar. Otras personas pueden ayudarnos, déjate ser consentida. Es un momento en el que tu cuerpo acaba de brindarle vida a otro ser, donde necesitas apoyo, donde necesitas ser escuchada, ser mimada. Entonces creo que es un momento donde nosotros somos los protagonistas y pues darnos esos espacios con el bebé es importante. Y por último encontrar unos espacios íntimos con tu bebé, donde él te sienta, donde tú estés cerca de él, esté en plena conciencia de estar aquí y ahora. Los dos se comuniquen con miradas, con la alimentación y que esa lactancia esté llena de unos momentos íntimos y tranquilos entre tú y el bebé. Para nosotros es muy importante que los padres salgan con la información clara, que tengan pleno conocimiento de lo que van a hacer en su casa, para que le genere seguridad, tranquilidad a la madre y obviamente a su bebé a la hora de amamantar. El abrazo más cálido, yo apoyo la lactancia materna.